Se va a acabar, se va a acabar, un minuto y estamos a punto de empezar el juego de México. Lalo, Gerardo, no es Pani, se llama Lomas de Chapultepec. Es Charly. Eso es todo. Yo, aquí, México. Todo el mundo va a apoyar a México hoy. México. México. Y los mexicanos que no hablan español allá atrás. Allá atrás. Ay, ¿paso?